Y hoy 14 de febrero, quiero felicitar a toda Guarenas por este día, tan especial día de la Fundación de Guarenas o Día de Guarenas. Les saluda por aquí Trina Acevedo a través de campanariourbano.com y quiero contar una de mis experiencias más bonitas que he vivido en Guarenas y ha sido además gracias a Campanario Urbano que llegamos a subir al campanario de la Catedral Nuestra Señora de Copacabana y ha sido una experiencia muy bonita. Desde allá arriba se ve toda Guarenas. Esperamos que puedan ver estas imágenes también a través del canal de YouTube de Campanario Urbano y esta ha sido una experiencia muy bonita, algo que nunca había imaginado que iba a ser. Y bueno, por supuesto, alrededor de estas calles, además de lo que es la calle Bolívar, la calle 5 de Julio, donde crecí, donde viví, donde pasé muchas horas de mi infancia y mi adolescencia y además estudié en el Colegio Parroquia Jesús María Marrero, por eso estas calles y esta iglesia tienen tanto significado para mí que por supuesto también para todos los guaraneros. ¡Feliz día de Guarenas! Y por supuesto, ¡a celebrar!